Tras el incontable número de llamadas que hemos recibido, regresa la Medium de Nueva York. Y llega dispuesta a contactar a muchos de nuestros televidentes con sus seres queridos en el más allá. Veamos. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta reunión espiritual. La Medium Silvia Rossi recibe el último grupo de televidentes para darles lo que ella asegura son mensajes de sus seres queridos en el más allá. Margarita, ¿quién es? ¿Tu mamá? Ok. Pues, son las tres, son hermanas. Bueno, por favor, aquí se paren. Vamos a ver cómo se pueden parar. Ahí, mis ojos. Acá. ¿Quién se compró como un par de pantalones nuevos? ¿Cómo este fin de semana o el fin de semana pasado o estuvo en las tiendas? ¿Usted? ¿Quién? Ayer. ¿Ayer? Pues, estuvo con usted. Y como que eso como que me deja saber que ella como anda caminando con ustedes. ¿Quién se va a mudar? ¿Quién se quiere mudar? Yo me acabo de mudar. Ah, ok. Entonces ella está yendo de usted a usted y entonces finalmente acá. Entonces, para ti como que te vio la mudanza y como que ella fue como una fuerza positiva para que esa mudanza se podía desenvolver de una manera muy como fácilmente y que todo sin problema. Pues, resultó última hora. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y todo le fue bien? Gracias a Dios, sí. ¿Quién es Clara, Claudia, Carlos, una C? Tuve una persona que le interesaba mucho que se llama Carlos. Ah, ¿que todavía vive? Sí, él vive. Ah, pues lo tiene que saludar. Ah, ok. De parte de ella, porque no se ha olvidado de él. Y me parece a mí que tal vez igual que está al tanto de las vidas de ustedes, está al tanto de la vida de Carlos. Y entonces como que lo acompaña para que las cosas le vayan bien. ¿Tú tienes novio? Esposo. Esposo. Eso es como que está tratando de desenlazar y tratar de suavizar la situación. ¿Entiendes? Ustedes todas tienen fotos por donde sea. Por donde sea. Sí. Oh, porque es un museo. Y tenemos cosas que ya no sirven o las queremos votar. Correcto, entonces eso es un museo dedicado a ella, entonces como que ella le da mucho amor, mucho orgullo ver eso, porque es una dedicación de amor, ¿entiendes? Pero que nunca se olviden que ella está viva, en espíritu, no muere. Sí, ella dedicaba algo, o se dedicaba a un santo, porque tiene como una estatua de una virgen, una santa, y como que se me lo está presentando con una velita enfrente. ¿Quién le pone la vela? Sí. Te está dando las gracias, porque como que todo, ahí hay conexión, ahí hay como una conexión infinita con ella y la virgen. Y ustedes, porque es algo, una fuerza femenina, ¿entiendes? Que bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ok, gracias a tu mamá tan bonita. Gracias. 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 Este padre. Muchas gracias. ¿Quién es una Marta, Matilde, Mirta, Miriam? ¿Quién es Miriam? ¿Falleció? ¿Está aquí? Por favor. Alguien se divorció, o alguien está en proceso de divorcio, en la familia, o con problemas matrimoniales. ¿Y tu hermana? ¿Tu hermana? ¿Tienes una abuelita? La abuelita por parte de madre falleció. Ok, porque está aquí mencionándola a ella, que la saludes y que está ayudando a tu hermanita. ¿Ok? ¿Quién es la persona que tiene como una obsesión con el café? Porque como de momento como que me entró como el sabor fuerte, fuerte de café. Mi abuelo era cafetero. ¿Cafetero? Increíble. ¿Es el esposo de esta abuelita? Sí. Ok, están juntos. Y vienen juntos por la familia. ¿Quién se va a operar? Bueno, yo. ¿Tú? Posiblemente. Bueno. La mandíbula. Bueno. Acuérdese. Están aquí por ti también porque dicen que vas a tener una operación, que no te preocupes, que todo te va a salir bien. Que quizás tengas como problemas estomacales o de la náusea, pero que lo vas a superar. ¿Alguien tuvo problemas o complicaciones de diabetes? ¿De tu mamá? Mira. Los padres de ellas están al tanto de la salud de ella también. Y entonces lo que está pasando aquí es que quizás ella no se está cuidando adecuadamente. Entonces la están como, mira. ¿Qué sí? Sí, porque ella es su peor enemiga. En ese sentido. Entonces tú, como hija, le dices, mamá, no hagas esto, mamá, no, mamá come bien. Y entonces están de acuerdo contigo, ¿no? Pero esto viene de ellos, que les tienes que decir que si no se cuida que va a estar ingresada en un hospital en algún momento. Y eso sería peor para ella. Y ellos están tratando de evitar esa cena. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. En el arrojo vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.